bienvenidos a tu canal en tu mundo y tú en el mío me presento mi nombre es laura por si aún no me conoces mucho gusto mis amores bienvenidos a este su espacio y como muchos saben tenemos el canal un poquito variado pero principal cuidados de la piel con productos naturales como vieron al principio miren qué hermosos los tengo en plástico porque no quiero que se me deshagan y los metí al congelador en lo que los uso ahorita más adelantito les voy a mostrar el que ya casi se me va a terminar pero sin tanto bla 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 ya saben y los invito también si te gusta este contenido y si es de tu agrado que pases por aquí para que te suscribas no no lo dejes pasar y este señor youtube te avise que hay vídeo nuevo y también me regalarías mucho mucho amor con tu like si es posible para que sigamos crece y crece y crece y bienvenidos a esta bella familia así es de que ahora sí como decimos comenzamos bueno nuestro ingrediente estrella es la papa si mis mundos aquí es una papa que vamos a utilizar y vamos a utilizar también cera glicerina natural pueden usar ustedes un jabón de su preferencia también baking soda que es el bicarbonato y también vamos a necesitar un molde o pueden usar unos no sé unos vasitos de plástico donde puedan hacer sus moldes de jabón y también una taza medidora y esos serían los ingredientes por el momento ya que yo ya corté todo miren exactamente una taza de papa me salió así la corte en pedacitos como lo están viendo en el vídeo y también el jabón y también la papa nos va a ayudar muchísimo a quitarnos las manchitas de nuestro de nuestra piel el jabón también miren el de glicerina es más fácil de diluir y pues igualmente el bicarbonato nos va a ayudar bastante con esas manchas tan antiestéticas que se nos ven y ahora sí vamos con el procedimiento mis mundos bueno y aquí miren ya tengo una hallita con agua es si se han fijado esa olla es la única que uso cuando hago mis mis cosas naturales mis productos naturales mis jabones o mis cremas que se yo y así lo vamos a dejar a dejar a que se derrita y mientras vamos a moler la papa con todo y su cáscara ya que también la cáscara tiene bastantes propiedades mis mundos les voy a dejar con detalle en la cajita de información para que pasen a visitar por ahí y lean con más detallado sus beneficios por favor ok y aquí miren ya tenemos el jabón que se está deshaciendo así lo vamos a estar moviendo hasta que sea un líquido es como nos vamos a dar cuenta que ya está listo y por otro lado aquí tengo otro este molde se puede decir y vamos a colar ustedes no lo colen no lo cuelen perdón si no quieren pero yo sí yo sí quise colarlo para que no se vayan los grumitos a lo mejor algunos grumitos no sé es mi primera vez que los estoy haciendo y la verdad pues preferí colar la mezcla y así va a quedar y ahora en otro molde ahí vamos a vaciar el jabón si miren si se fijan ya está totalmente diluido y también le vamos a vaciar la papa la que yo colé como les digo esto es a su gusto si ustedes no quieren no la cuelen no pasa nada así lo vamos a revolver muy bien y ya que está bien revuelto le vamos a poner la cucharada es una cucharada de bicarbonato mis mundos y lo vamos a revolver todo muy muy bien y bueno esto es opcional pueden ponerle el aceite de su preferencia yo estoy poniendo este de moringa porque también sirve muchísimo para las manchas para las pecas para las quemaduras de sol así es de que este se los recomiendo mucho pero en general ustedes pueden ponerle el aceite que ustedes gusten por eso no se los puse en los ingredientes porque esto es opcional y aquí ya en los moldes ya está listo para poderlos poner ahí conforme nos salga la mezcla a mí me salieron tres y medio se puede decir porque el último pues fue un poquito más chiquito pero de todas maneras prácticamente me salieron cuatro y así es como se ve miren limpiamos muy bien la mezcla porque a la hora de que se secan se pone esto un poquito duro y así es como queda y a mí me gusta ponerle alcohol encima esto también es opcional para que no se pues se le quiten esos esas bolitas y estén bien desinfectados y ahora sí vamos a esperar un par de horas o los metemos al refri para que sea un poquito más rápido sus pues el como quedan y miren charan así es como quedan vean nada más que preciosidad dios mío por dios de verdad esto hasta se antoja para comer quedaron hermosísimos y ni ganas me dan de usarlos pero créanme que wow a mí simplemente me encantaron huele muchísimo a papa eso sí les puedo decir miren nada más de verdad son ay no sé a mí me súper encantaron a poco no coméntame aquí abajito te gustaron y así es como quedan qué tal y bueno les quiero aquí poner la mezcla la muestra perdón de que pues yo me lavo así me empecé a lavar así mis brazos ahorita es con la muestra aquí en el zinc pero yo realmente me las estoy lavando en la regadera todos los días todos los días los estoy usando recuerden ser constantes para tener buenos resultados siempre se los digo y así lo voy a enjuagar y de verdad que son una maravilla estoy viendo unos cambios impresionantes miren miren cómo queda ay simplemente yo los amé qué tal bueno y qué tal que qué les pareció verdad que es súper súper fácil de hacer lo que a mí me encantó son los beneficios y aparte estoy viendo estoy viendo resultados en mis manos y miren lo tengo en una servilleta porque vean el color como cambia ya casi me voy a terminar este de que el diario acuérdense que con la constancia ustedes lograrán unos buenos resultados este es el que tengo en el baño el que les enseñé en muestra lo tengo aquí para este pues para mostrárselos que cambia de color como podrán ver cambian de color porque no sé yo creo que es por la papa pero son increíble a mí me súper encantaron aparte no huelen bueno huelen a papa pero los beneficios que trae recuerden siempre que para este tipo de vídeo les pido aquí en los comentarios me pongan el hashtag bella natural y el castas no al votos porque estamos tratando de productos 100% naturales y para que esos nos identifiquen entre ustedes y yo la verdad estoy encantada con mis jabones ah no es súper fácil les voy a dejar aquí abajito en la cajita de información los links de los productos que yo uso los encuentras súper hiper mega fáciles nunca olviden de leer la cajita de información que siempre 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 les tengo ahí con más detallado todo pues los ingredientes los beneficios en donde lo compro etc 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 hace de que mis amores mis munditos muchas gracias por estar aquí se los agradezco de todo 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 corazón ya saben que todos los lunes tenemos vídeo nuevo y muchas gracias por su apoyo y pues nada simplemente son los mejores del mundo mundial bueno eso sería todo recuerda la constancia recuerda amarte un poquito quiere te ahora estamos con las manchitas de los brazos y las manos así es de que esperen más vídeos al respecto y bueno que tengan una hermosa semana y muchas gracias por siempre estar aquí con su apoyo bye bye oh y recuerda que mientras hay vida hay esperanza y les mando su fuerte abrazo de oso en la distancia como siempre no debe de faltar bye bye ay a quién más le gusta el mickey mouse empecemos un vídeo nuevo con más con más energía más alegre las puertas las puertas se oyen no bueno ahora sí empezamos un nuevo vídeo una dos y tres hola hola aquí no hoy los gatitos los mil otra vez empecemos por así aquí en la sala otro espacio de su casa no 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 lo habrán que el caer ya ponte en paz una dos y tres hola hola mis mundos bellos ay simpa oh my god los milinos mis mundos acuérdate de suscribirte para mantenerte al tanto de todos los cuidados de belleza y mucho más de contenido así que ve entra comparte y sígueme en mis redes sociales